¡Largaron la decimocuarta y última carrera sobre 1.400 metros! Trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del 1, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, a medio cuerpo lo viene haciendo abierto el 10, a varios cuerpos vienen corriendo el 8, el 13, el 16, por dentro se viene desempeñando el 7, este viene presa yendo el 15, el 5 y el 6. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros, sin variantes, siempre como puntero el 1 enseña el camino. En su busca el 9 abierto viene corriendo el 10. A la cuarta ubicación lo viene haciendo por dentro del 13, gana terreno abierto el 16, a medio cuerpo viene corriendo el 15, más atrás el 6, el 7, el mitad de codo. Enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros como puntero el 1 en la vanguardia. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9, el 10, abierto viene corriendo el 15 que va en busca del puntero cerca del 16. Más abierto gana terreno el 6, el 11, el 7, el 13, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, se juntan a lucha. Cabeza a cabeza el 1, el 9, abierto el 16, el 15, el 11, va decididamente en busca la vanguardia. Por el centro de la pista viene corriendo el 7, descuentan los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha la vanguardia. Pasa a comandar la carrera el 11, va estirando ventaja sobre el 9, atropeza rápidamente por el centro de la pista el 7, por dentro el 1. Últimos 120 metros para el disco, arregulático el 11, enseña el camino y abierto el 7, va decididamente en busca del puntero. Último 50 metros para el disco, van a luchar a los tramos finales, abierto, pasó de largo, dominó el 7, estiró ventaja sobre el 11, y cruzaron el disco.